El 1939 de la Universidad de Harvard 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 Muy similar por tanto a las variantes étnicas del norte de Europa Precisamente un pelo rubio de este faraón fue estudiado en 1993 por varios antropólogos Que además examinaron los restos fósiles de algunos egipcios de la época No había dudas El análisis genético demostró que eran de origen europeo Y muy parecidos a los responsables de las construcciones megalíticas Ahora sin duda cabe preguntarse si el origen de algunos faraones egipcios está precisamente aquí, en Europa El 1939 de la Universidad de Harvard